No sé si tuvo que estar besando a otra En estos momentos, en estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándole estoy, que tonto soy Ay, tengo jodido el corazón Porque borrarte baby pa' mí no es fácil Que lo he intentado y quede nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte baby no es fácil Que lo he intentado y quede nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco y resultó extrañarte Y ha llegado el verano y te recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de diez Yo en el trofe mágico, como por no olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Pacundo, García, Nico, Nico, Bali produciendo Yo soy Edico Y las palmas arriba, las palmas arriba suenan a mí